En la torre de Babel vivían 50 cigarros, vivían amontonados, hechos todos de papel, uno a uno alineados, todos muy bien formados, el más pequeño era aquel, y se llamaba Gabriel. Támaco fino a algodones, iban a ver el río, iban cantando canciones, muertos de frío, la pasión de Gabriel, era nadar en el río, le contó de esto a su tío, que era un cigarro de miel. Su tío, que era muy viejo, no le puso reparos, y cuando llegó el habano, forrado entero de café, ¿dónde se metió Gabriel? Preguntó, inquieto el habano, se fue con otros cigarros, a ver el río correr, no lo puedo creer, eres mi mal ciudadano, pues tu sobrino y hermano tal vez nunca pueda volver. ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando llegó el habano, a la orilla del río, vi un pequeño cigarro muerto, abierto y tendido, estaba todo mojado, sin señales de vida, el tabaco se desprendía, quedaba desparramado. Tristeza, llanto, lamentos, reinarán desde hoy en Babel, se nos ha muerto Gabriel, todo ha quedado en silencio. ¡Gracias! ¡Gracias!